Música Muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 30 de julio Y bueno es la 1 con 40 minutos de la tarde ya es tarde espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentre muy bien les mando todos saludos y bendiciones por acá gracias a dios estamos un poco bien nomás tengo un pequeño problemita yo tengo desde el día de la fiesta de Mateodo no les había comentado este suceso que había pasado pero ahorita les voy a darlo Les voy a comentar un poco me empezaron a salir como un poco de granos como en mi piel yo dije debe ser por la calor verdad luego uno pues así siendo positivo como siempre debe ser por la calor a lo mejor que pues salen granitos y eso pero ya no me gustó después cuando fuimos a las mojarras porque la fiesta de Mateo fue el 25 el 26 fuimos a la presa a las mojarras Y me salió como me empezaron a salir más ronchas y como que esas ronchas se me hicieron como vejiguitas y a mi se me ocurrió pues como toda persona así todo niño digo yo toda persona este como niño así hacer galas y explotarme uno y me salió en una pierna de este lado Y yo me exploté ese granito al otro día amanecí andaba ese granito bien morada esa parte donde estaba alrededor granito algo como si fuera morado morado Y pues no no les había comentado porque dije que a lo mejor algo me picó una cosa así aquí ya saben cosa no ponerle yo dije no le voy a poner mucha atención porque cuando uno le pone mucha atención a las enfermedades como que más van contra uno No verdad entonces dije no voy a hacer ay los trailers voy a ser positiva en eso pero ya día tras día como he ido aumentando y aumentando estos como granitos Y ayer que fui ante la comadre anduve limpiando vi que me salieron más ahora en la mañana no pude estar del escosor no he podido estar del escosor y de que me han salido bastantes No se han de echar de ver mucho aquí pero si ustedes vieran cuántos tengo en todo hasta en mi cara me están saliendo miren como estos y como que se me hacen unas ronchas y luego se me hacen como vejigas Mucha gente me ha dicho que que puede ser cosas malas yo creo en que hay gente de mal corazón así como hay gente buena también hay gente mala y así como ocurren cosas buenas También existe la maldad verdad y muchos dicen que a lo mejor puede hacer eso y pues no quiero hacer caso como a esas cosas quiero pensar que es como una alergia pero yo no he sido alérgica nunca tengo mis 22 años y nunca he sido alérgica a nada Y pues ahorita voy a Zacapuato voy a pasar al doctor porque le digo a Samuel no aguanto tengo que estarme echando cada rato alcohol para que se me quite como el escosor y tengo mucha desesperación Mucha siento como que no sé todo el cuerpo me pica me siento rara le digo a Samuel no me siento yo me siento diferente quiero ir ahorita al doctor a ver si me da algo si es como una alergia o no sé Y ya este también me invitó una muchacha hija del amigo Samuel que hizo ese día la discada y el compa May pues me invitó a hacer unas hamburguesas en la tarde y yo prefiero distraer Digo bueno pues vamos ahorita primero al doctor compro las cosas que vayamos a hacer hamburguesas ahí a su casa con papas Dije que sí y ya voy a comprar yo las cosas pues a la tienda pasamos allí y las hacemos pero primero quiero quitarme de la duda que me está pasando Nada más que yo empecé desde el día hace 25 ahora creo que ayer Samuel empezó también los niños ahorita no gracias a Dios solamente yo y Samuel pero más como en mi caso Pero esperamos se me quite esto no sé qué vaya a hacer Aquí tampoco se me notan mucho pero ustedes vienen es no sé cómo decirles son como granitos que me salen en la piel como erecciones así Yo sufrí me dicen muchos a lo mejor porque sea la viruela verdad digo no a mí me pegó de 12 años miren aquí sí se nota Cómo se miran y tengo en todo el cuerpo todo eso pero bueno acompañan vamos para Sacapuata Gracias a todos Tienes en todo el tiempo También así Tienes en todo el tiempo Tienes en todo el tiempo Tienes en todo el tiempo No Llegamos a Zacapuata, andamos aquí en la tienda comprando las cosas, ya casi terminamos. Voy a buscar todo lo que vamos ocupando, aquí vamos las cosas. Agárrate tu sueño, ya casi terminamos, nomás ahorita andamos ahora buscando lo que se nos antoje a nosotros. Mira, mira, ay meño, que bonito el recibimiento, le dan a uno, mira, el primer, ábrela bien, pues para que la abras para pasar, yo llevo cosas, miren, pues ya llegamos aquí a la casa, ya pasamos también allá a Don May, a dejar las cosas, todo para la hamburguesa, todo lo que compramos. Y pues ya vinimos aquí a la casa, vamos a dejar también las cosas que compramos aquí para nosotros, nos vamos a bañar y nos vamos a alistar primos para allá. Al último Samuel también compró carne, va a hacer carne asada y las hamburguesas con papas. Mira nomás que se está preparando ya la lluvia. Se está poniendo ya la preparación de la lluvia. Ay, qué bonito, reciben a uno, mira, mira pues, mira, 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 ese recibimiento. Ay, ya sabía, ay. Abre esta puerta, Josué. Acá traigan las llaves, pero. Miren, la gallina que les mostré en el video anterior, la gallinita mía, lequina, con sus tres pollitos que sacó. Bueno, pues ahorita voy a ver los demás huevos si sirven, si no pues se los voy a quitar y ya le voy a dejar sus pollitos. Ya las saqué de allá para que los traiga ahorita para ir para acá. Nomás que no la quería sacar por lo de la lluvia. Me dan ganas de ahorita luego guardarla allá adentro, otra vez donde está. Porque con la lluvia sus pollitos pues no, no pueden estar acá afuera. Pero las saqué para que los lleve así a comer, los vaya enseñando. Así de deseo. Mande. Eran tantos o poquitos. Eran de esos tres nomás. Allá tiene otros seis huevos, pero no. No han nacido todavía. Y así su fuchi. 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 Bien, pues ya nos bañamos. Ya vamos para allá, para el pueblote. Es adelantito de la rama y luego sigue las juntas y luego el pueblote. Así que acompañen, nos vamos para allá a preparar unas ricas hamburguesas y una carne asada. Al último no pasé al doctor porque no estaba cerrado, no había ningún doctor. Entonces por eso no pasamos. Pero bueno, acompañen, nos vamos para allá. No. 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 Miren, pues ya está la carne asada Ya la he preparado el humay Ya estamos comiendo aquí Miren, pues aquí ando dorando ahorita las papas Acá tengo peña de que voy a echar más Para que se vayan dorando Y acá andamos ahorita preparando ya las hamburguesas Ya comimos carne y ahorita las hamburguesas Y andamos con la Azuleika ¿Cómo se llama tu canal? Azuleika Vlogs Oye, para que vayan y se suscriban al canal de Azuleika Muy bien Miren, aquí andan haciendo las hamburguesas Ya están preparadas, ahorita me hace barras Voy a comer Miren, aquí está mi hamburguesa la que me voy a comer Así que provechita donde quiera que se encuentre Pero la coca vendría aquí ni que faltara Ay, sí La coca, miren, se la trajo a Azuleika Estamos adictos a la coca Casi no se nota, dile Mira que me sube la presión Pero ahorita estaba lloviendo Estaba lloviendo, ahorita no hace calor Para presión Pero ya se mochornó Uy, no se nota, 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 no se Muy buenos días tengan todos ustedes el día de hoy estamos a 31 de julio ya casi a un día a fin del mes Si Dios me lo permite mañana primeramente Dios vamos a estar a primero de agosto Que rápido se está yendo el tiempo la verdad Y bueno apenas son las 8.40 de la mañana Andamos acá en las siembras Vinimos a dar una vuelta aquí a la siembra de la milpa Porque ya tenía días que no habíamos venido Y pues creo que Samuel ya apenas abonaron todas las milpas de mi suero Su siembra de él y también todo lo de aquí de nosotros Le digo no, no me invitaron a ir a abonar Fue ese día que yo andaba haciendo que hacer en la casa Desde que se vinieron a abonar No me invitaron a ir a lo que más me gusta andar en la milpa haciendo abonar Pero bueno ahorita les voy a mostrar como van las siembras Espero que donde quiera que empiecen a ver este video se encuentran muy bien Les mando todos saludos y bendiciones Andamos a la siembra que está acá abajo Porque la otra está más para arriba Está la laguna ahí en medio y luego la siembra otra allá De nosotros Ahí va Me voy a bajar a ver si no me resbalo Es que traigo chanclas El pastito está mojado porque llovió Pero miren así es como va Esta chiquita era a mí para nosotros Pero lo que pasa les voy a contar Dijera Candy déjenme decirles Que cuando Samuel sembró Tardó más de ocho días Sí más de ocho días verdad que llovió Más de ocho días para que le cayera una lluvia Y por eso pues una está un poco más grande Una más chiquita Una apenas va naciendo y así Van desiguales Pero el problema aquí fue La lluvia Que en esos tiempos que Samuel sembró Le faltó agua Y pues hasta la semana empezó a llover Y por eso va como más o menos chiquita Pero si ya ahorita empieza a llover Y a llover y como ponen a abonar Van a ver que se va a poner bien bonita Así es como va Aquí estas están más chiquitas Unas más grandes Aquella es la que vino ese día en la tarde Con mi hermano y Giovanni a sembrar Y ahí va Pero Miren como ser esa mata está más grande No se echa de ver Esas de allí Estas están más chiquitas Es que unas iban saliendo Y la gorda Ahí está un panal de moscas Están grandes Así Moscas ya saben Sí son de guitarrillas A ver ven agárralo Este 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 de allí Son moscas Le decimos guitarrillas Así pica Bueno se le dice mosca Pero es como No hay ni abejas Son moscas así Las que pican Moscas bobas De esas negras Acá del rancho Saben que de todo Le hicimos casi moscas Pero miren que bonita Va la siembra Ay como les digo Poco a poco Pero primeramente Vamos a tener elotes Hay para que se vengan Para que se vengan Para hacer Tamales de elote O chepos Como quieran decirle Toqueres Elotes cocidos Esquites Pero miren Ya si ahorita Empieza a llover Como está lloviendo Ahorita todos los días Se va a poner bien bonita Miren para los suculcos Hay un poco chuecos Pero ahí va Así El día de hoy Amaneció noblado Y lloviendo Hasta ahorita Que se Tiene rato Que se quito Lo de la lluvia Bueno aquí andamos Pasamos con el niso de la moto Dice voy a ir a ver Vamos No vas Nos pegamos Todos Los niños Y vámonos a ver Es que nos gusta andar acá Aunque se nos suban Los zaradores Los zaradores Son unas cositas Chiquititas Así Son como rojos Que hacen ronchas Y hasta que te los quitas Se te quitan las ronchas Si no así Sigues Y es un escosor tremendo Esos están en el bosque Como sea de allí Ahorita que pasé Se pueden subir Y yo Bueno Josué Y yo Tenemos mucho Dicen que es la sangre dulce Tenemos la sangre dulce Por eso Se nos suben mucho A nosotros Porque a Samuel Nada No se les sube Pero bueno Así es como está Vamos a ir a ver La de arriba Vamos Compáñenme Vamos a ver La de allá Hola chichalacas Soy empallada Las chichalacas Dije Mi abuela Mateo Ellas son gallinas de campo Bien sabrosas Que están Miren Andamos acá arriba Donde tiene mi hermano Las sandías Donde hizo su huerta De sandías Pero también vamos viendo Que una que otra nación Miren Con seresta Y están más o menos Como que las quemó Porque Las comigó al último Y las odió el líquido El fertilizante Miren como es Hoy Tu tío Las vino a fumigar Ya el último Y van haciendo Una que otra Sandías Estos deberían De estar casi Como los que tienen Samuel allá En la casa De grandes Por ahí Va una que otra Allá tiene Otras poquitas más Todo aquello Que miran allá Todo eso Es la siembra De mi suero De su maíz Y de este lado Para acá Tiene más Donde mi hermano Decidió andar abajo Mirad Cuidado con las matas Más buena Para chorrar Y todo lo de este lado Mira Para acá Todos esos pedacitos De allí Acá Todo eso Es de mi suero Aquí está esta matita Está bonita Esa de sandías A ver si se le dan A mi hermano Aquí unas Ahí tiene otras Mira José Que haces todo Mira pa Sí Déjalas Hazte para acá No va a ser para churras Son para sandías De tu tío Qué linda están Sí Son como un bebecito De qué lado Qué bonito se va acá A ver ahorita Se me olvidó De dar una vuelta La siembra de mi suero De aquel lado A ver Mejor Oh sí Se mira bien bonito Aquel árbol Tiene hartas flores Está corriendo Harto aire Sí Milaro Que Junior vino con nosotros Casi no le gusta Andar acá Dice que Él mira los videos Nomás Él nos mira los videos Dice que Cuando le dimos La vuelta Para acá Y venía diciendo Yo los vi cuando venían Ay papá Para allá Cuando José Está con mi padre Y mi mamá Ay papá Hoy te va a venir Va a dar la vuelta A aquella siembra Ahorita viene firmus Mi mamá Quiero ir con él Para agarrar Sus plantas bonitas Mira No, no sé Que sean esos Mi gente bonita Aquí vengo Con mi mamá Y mi hermanito Aquí vamos A ver la siembra De tu abuelo Sí Y por aquí En la milpa Estamos en una bosquera Mi papá Se fue ahorita Allá A la milpa A la milpa De mi abuelo Y por eso Estamos nosotros Tres Ahorita Nos vinimos En la moto Es mi primera vez Viniendo acá Solo que ya He vinido A la Tú viniste No más allá abajo A la siembra De abajo Sí Acá nos Vinimos ahorita Que vino Por acá Por aquí Vamos Bajando Yo voy a Tras Y Esta siembra De tu abuelo También Ya sé Por aquí Está mi mamito Saluda Josué Hola Y Estamos Vamos Bien Pues ya les grabé Un poquito Aquí Junior Pues bajamos Y ya nos vamos Para la casa Vamos a ir a ver Ahorita Qué hacer de almorza Para comer Y a ver Qué hacemos Cuidado con la siembra A ver Qué hacemos El día de hoy Creo no tenemos Nada planeado Pero a ver Qué Qué será No es Qué será Samuel Hacia las flores Yo tampoco Yo me admiro Que tienen flores Así Pero no sé Qué sea No sé No sé Qué No sé No sé No sé Míralo, míralo Espérate, espérate Chase Ahorita te voy a cortar las uñas Vas a ver, tienen las uñas muy grandes ya Pues ya llegamos a la casa Bien Ahorita vamos a ver qué vamos a hacer de almorzar Y voy a dar nomás una barriguita acá afuera ¿Qué me falta? Ya habíamos desayunado Ya había lavado trastes Cuando venga nomás hago almorzar Y doy una barriguita en este lado del patio ¿Qué gustosa está? Le gusta, nomás voy a ver Miren anda Samuel abonando Ahorita va a abonar la milpa Y también va a abonar las sandías Miren, acláquense Están jugando Miren aquí anda ya abonando La de las sandías la vas a abonar también Samuel Pero esas abonen diferentes A Samuel le voy a comprar un micrófono Para que venga Porque habla algo despacito Tiene bastante siembra Y bueno vamos a comérselos Bueno primero 22 verdad si se dan Tiene siembra aquí de milpa Tiene este Sandías Y aparte allá tiene otro poquito de siembra Van a creer que llega un cuinique Estilo como así ardilla Para los que no conozcan pero chiquitos Y eso sacan la milpa Entonces apenas tiene como dos días Que llegó un cuinique así Y empezó a A sacar las siembras de aquel lado Y dice ir a robar y crecer a las gallinas Y el último dice no Es el cuinique Eso se le Se comen la siembra Más la sacan La milpa y así Miren que bonitas van las sandías De aquí de la casa Van bien grandotas las matas Así tan grandes Tiene bastantes De todos lados De aquí para allá Ya lo echaste acá Eso ya lleva flor Esas sandías de allí Son de las que nacieron De las que compra uno Lleven y que tira uno Esas nacieron allí solas Y estas todas de acá Esas si las plantas Amor Es una becerrita Está allá Ponte los guarachos Josué Tú nomás llegas Y luego te quita los guarachos O si se les hace así Yo nunca había visto Cómo le hacían a las sandías No, no se cobran Yo la así le hago Este es mi estilo Ah, el estilo Samuel Samuel tiene Que se le dan las sandías Cuando están así Pero se le dan mucho Pero ya que están Dile otra vez ¿Cómo fue? Cuando estaban chiquitas Ese día eran hartas ¿Verdad? Y ya después que estaban Grandes ya no querían No, Josué Dejá eso allí Las matitas de sandías Así es como está No, yo pensé Que le echaban Como alrededor Así nomás Pero le echas a un lado Yo nunca vi Tampoco Cómo le hacía Giovanni Cuando tenían las siembras Mira, sandías Pero nomás le hacen Como a un ladito Y a leche Y le tapas Mami Se ven un poquito Más grandes No me gustan ellos Sí, pues Se ven un poquito Más grandes Entonces tú lees así Mejor Y la tierra Las tapa Y sirve Que no se riega De la boca Mira, ahí van ciruelos De las ciruelas Que estaban allí Cuando llegaron las aires A ver No, cuidado Con la matita Que está allí Desde delante Josué Aquí está De hacia un lado Ya nomás le pones El abono Y lo tapa Eso nomás Se mira La otra Dile a tu pa Dile Dice que si te ayuda Echarle abono Para que lo enseñes Le toca abono Tienen que enseñar Ya a abonar ¿Cuál es esto? Sí, pues Ya va bien grandes Mira, yo en el acá Ah, pero no Tu papá lleva medida Le hecha con una mano Así de medida Mira que él Ay, Josué Es candelerillo Con tantito Que nomás Se caen las hojas Vas a caer Todas esas piedras Las sacaron ellos Ese día Que andaban limpiando Que hacen Búnker Que no se que Casitas Y ahí andaban Y sacaron Todas esas piedras De ahí Que tenía su pa Hay que comprar Un lazo Para hacerles Un columpio Allá en el techo Lo hacemos Y ya tienen un columpio Para que se mezquen No, pero este no Es que esta planta Con tantito el peso Y se cae El candelerillo No es para subirse Y de donde andan Ya se están terminando De caer Todas las florecitas Mira, ahí hay una Una vez yo me caí Me llevé una planta Sí, se cayó Dantá mi mamá Me acuerdo que Se cayó Y rompió la planta El candelerillo Mi mamá Es de la trago Para acá Fue la que plantamos En aquella esquina Pero se secó Mamá No te colocan Yo me subí Una Y la planta De mi abuela Y me rompió Y le rompió la planta Ajá Allá Anda, Junior Aquí Quédense con ellos Limpiando 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 El bosque De ese lado Y allí Limpiando 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 No me voy a ir No me voy a echar Las sandías Y ya Ahorita Fue a traer Unas Para nosotros Para dorar Ahorita Voy a hacer Unas mojarras doradas Una salsa Y un espaguete Para almorzar Vamos a almorzar Un poquito tarde Pero bien sabroso Van a ver Es que desayunamos Hoy tomamos café Y ayer compré pan Con el frente De la tienda Y pues Estamos Como llenos Véalos De trabajadores Tres de la pala Para echar la arena Allá viva Tierra Tres de la luna ¿Eh? Tres de Así puedes llevar más arena Ahí viene el trailer Ándale el volteo Es volteo De que andan ya Este En lo de la carretera Que andan construyendo Ya vienen Ahí en el coagulote Donde fuimos ayer A la celda De las hamburguesas Y ahí vienen trabajando Ya notaban Empezar Lo valderrame Y lo aquí Cuando los miren Ya trabajando Aquí de este lado Una junior Que trabajador Mira ¿Saben de qué es mi camisa? ¿De qué es tu camisa? Diles Es de Woody También tengo un suetar de box Ajá ¿Una arena? Sí, andan trabajando Según ellos aquí Una ¿Ahora no se canta Según él Que va a ser un bunker ¿Ahora, era, era? Bien, pues ya ando Cocinando Ahorita Ando lavando Las mojarras Ya querían las salsosas Ahorita voy a dar a mi más Y ya hice Y ya hice el espagueti Aquí lo tengo Ya lo preparé Nomás Cuando se enfribe Voy a echar el queso Y pues salsa Tengo en el refri No me acordaba Que había hecho Ahí tenía Ya ven A mí luego se me olvidan las cosas Bien olvidadiza últimamente Y nomás lo único que voy a hacer Voy a hacer una ensalada De verdura Zanahoria De tomate Cebolla Y lechuga Es lo que voy a hacer ahorita También se cambia De ahora las mojarras Para almorzar Samuel se fue a la siembra Le había faltado Dice que poquito De terminar de abonar Y con la cubeta Que trajo Para abonar Lo de la milpa Y las sandías Le sobró poquito abono Y dice que ya se le iba a alcanzar Para acabar de abonar Lo que le faltó allá Y se fue Y dice que ya en un ratito Cuando venga Pues ya va a almorzar Venga si me quiero comer Con un poco más rica De mojarlas fritas O doradas Como acá le decimos Con su ensalada Su espagueti Y su salsa Miren pues ya me hice Mi ensalada Lechuga Que tomate Cebolla Y zanahoria Lo que llevan Y le eché Este limón Y sal al gusto A mi me encanta Esta ensalada Y aquí ya voy a mojarlas Ya doradas No me faltan estas Y el espagueti Ya está listo Le acabo de poner Queso Le puse queso Del de rancho Que yo había comprado De un kilo así A ver si me van a comer Este Quiero hacer menos Enchiladas rojas Con ese queso Más que ahorita Pues no las he hecho No las voy a hacerle Ya más que estén Cabadas O doradas Para empezar a comer Miren pues ya Y ya vamos a comer Así que aprovechito Donde quiera que se encuentren Aquí ya tengo Ahorita mi mojarra Mi ensalada Mi espagueti La salsa Y voy a sacar Y voy a sacar Las tortillas Aquí están los niños Comigo también Almorzando Y pues bueno Este Los voy a dejar Porque vamos a almorzar Bien ¿Está bueno? Hoy las tortillas Ahorita voy Es que están Las tortillas calientitas Los acabo de bañar También Ya estaban bien sus Miren pues ya tiene rato Que acabamos de almorzar Almorzamos un poco tarde La verdad ya Ya son Las doce y algo Y pues bueno Ya este Lavé los trastes Ya guardé la comida Todo Y pues anduve Con mi mezcla Como siempre Miren Aquí la tengo Aquí tengo este Pinol Con vinagre Y agua tibia Es con lo que ando Echando ahorita Para las moscas Ya ven que ahorita Anda como mucho Eso aquí Este De moscas En muchos lugares Ya He visto Pero miren Eché a ver que Desde que empezamos A hacer esa mezcla Nosotros Las moscas Están como que No hay muchas Están poquitas Y como ya ven que ahorita Cuando uno hace Lo de la mojarra Por la mojarra La shuki así Como está Pues llama la atención Mucho Le caigan bastante moscas Cuando andaba Empezando A sazonarlas Y dorarlas Vi que empezó A llegar Pero empecé Con un trapo En echarle A todo aquí En la cocina Y todo Y se fueron Y ya no hay Es forma De no creerlo Pero si funciona La verdad Se lo recomiendo Muy Al 100 Funciona eso Pinol con vinagre Y poquita agua tibia Ahí está Ahí está Bueno Vamos para acá afuera Samuel anda limpiando Acá no sé Que anda haciendo Con los niños Y vamos a ver Que anda haciendo Para acá Miren ahora Tienen la moto Acá afuera Andaba limpiando Allí en esta casa De acá De su tía Le mochó Todas estas ramas Y ya saben Que había mochado Ese árbol Pero ahorita Limpió allí Todo Y anda acá Ahorita Limpiando De este lado Del otro Algo Que se había caído Para acá Como tiene Sus gallos Aquí Pero miren Se mira bien Así limpio Ya que están Bien secos Uno mismo Le pueden meter Huelles ahí Lumbre Y se queda Bien limpio Allí Tienen música Ahora acá Ándale Junior Bueno Andas en puro Bótser Ay Está haciendo Bastante calor Mira Junior Anda en puro Bótser Junior Ve ponte Una Layera Allí A ver Oh sí Lo Lo encontré Lo había encontrado Allí en la casa Esta Salió el sol Está bien Si pues Hay bastantes Andan limpiando Quítense Porque puede haber moscas A vistas Pues Ya cayó Esta es una Cubata Esa leña De este árbol De cubata Es muy Muy buena Para la luna Arde bien Rápido Cuando está Seca Pero tiene Bastante Espina Miren Que espinolonas Tiene Las locotas Esa es cuando Se espinolucona Y queda Hasta dos Días El dolor Ahí A mí Ya me pasó Por experiencia Ay Ay Está muy Limpiando Acá Bien Pues ya hemos hecho Los árboles De aquí Se echó Para allá Adentro La basura Ahorita lleva Otras ramas Por dentro Vamos a echar Las otras De allá Le digo Que aquellas Tienen avispas Esas si tienen Avispas Con mucho cuidado Y pues Bueno Tenemos spray Para echarles Pero ahorita A ver que le echamos Voy a hacer Si no Jabón Este De pan Así En polvo Y le echo En agua Lo disuelvo Y se le echo Las moscas Así es forma De que se vayan Porque ahí no Vamos ahorita A limpiar Allí Le voy a ayudar Un rato A Samuel Ay No Yo soy bien Miedosa Para las avispas Y aparte Porque cuando Me llegan A picar Me dejan Unas ronchononas Se me hacen Grandes Y se me maduran Así Me sale La maduración De las ronchas De Samuel Ya casi le voy a poner La cara De las moscas Ay no Aquí andan Todos Pues fue Barriendo Y los guarachos Acá están Ahí están tirados Ahí están bien Póntelos Pues sí Póntelos Para cualquier cosa Pásaselos Y un mocho Lo he encontrado El otro día Según anda Cortando Y dando La sopa ¿Qué es eso? Yo la había encontrado Yo la encontré Es que miren En muchas partes Ahorita Anda el problema Que hay Aparte De las moscas Bobas esas Hay muchos Moscos O zancudos ¿Qué es San Samuel? ¿Zancudos? Ah yo casi De eso No sé Que son los músculos San Cucudos Que hay muchos Ajá Hay moscas Guitarrillas Avispas ¿No? Ese les dice avispas Pero yo le digo Guitarrillas Ajá Y pues También tiene uno Que andar limpiando Que no haya Traces con agua Ni cosas así Y también aquí Ahorita Eché de ver aquí Porque miren Ahí estaban los niños Parados Es un harto Así Que empezaron a volar De esos Moscos Y ahí Me está Escueso Escueso Y dicen que anda Mucho el dengue Allí en Bejucos Y para otros lados Valderrama También anda mucho Eso de los zancudos Pero dijo que Allí en la casa Nosotros no tenemos La verdad no hay Mami Tú también Ponte a trabajar Yo ando Allí Sentada Es que ya se pega Dicen que se pega De vecinos Con primas de familia Ya se me está pegando Eso No es cierto Es que estaba grabando Un poquito Ay Pero se queda Descansa De allá De la casa Y quieren que les ayude Aquí Me estoy dejando A ellos Que estén Barriendo Que se me enseñen Eso Osana Allí también Mira Cuántos guarachos Acá están Cuidado con la cabeza Les va a dar Es barren aquí Porque aquí es donde Juegan Aquí es donde Se vienen En vez a jugar ¿Ya los vamos? Tu pa Dice que allá Nomás vino A mochar Estar Desde allí Tu pa Pero todavía Queda aquí No Estos ya son Para la sombra Nomás saquéis De allá Miren Pues ya en un ratito Me puse a limpiar Toda esta parte Todo aquí así A barrer Para acá Ya que El patrón Junior Me puso A hacer Qué hacer No pueden ver A uno descansando Porque ya Lo mandan A hacer Qué hacer Igual No Pero sí Ya quedó Bien limpio Miren Ya ven Que cambio Da luego Este Cuando uno Se pone A hacer La limpieza Queda diferente Nomás Esta caja La dejé allí Porque mis niños Según que la traen Jugando Que es su mesa Y esos Son troncos De allá Troncos de len Este De que Su papá Recibe mucho El árbol De aquel lado Y ellos Le trajeron Que son sus Sus bancos De ellos Para sentarse Ahí se los puso Así es como Está bien Anda para acá Así Ya está bien limpio Ya nada más Eso que se seque Bien Y ya luego Pues le pueden meter Lumbra No sé Ahí está Ahí voy A ver Vamos Esta casa Tiene bien harto Pedazo Está bien Grande Bueno Este El espacio Tiene grande La casa Pues no Necesita uno Tirarla Y Construirla Como nueva Esta casa Era de Adobe Si no Es de adobe Nomás la aplanaron Con cemento Con cemento Ay, yo ya tenemos agua Yo ya me está cargando agua Según él dice Él me va a ayudar Decir que yo barriere Y él me va a traer agua Gracias Miren Me preparé ahorita Unas palomitas De microondas Para comer Aquí tengo la salsa valentía Y aquí están Miren Son las 6 de la tarde Ya es tarde Vamos a Valderrama A un mandado Se va a volver a comprar Un líquido Un fertilizante Y yo tengo ganas De unos buñuelos Está haciendo una tía Está vendiendo Y también tenemos Que ir a pagar el internet Así que acompañes Vamos a Valderrama Bien, pues ya llegamos Aquí están los manduelos Compré dos platos Este y otro más Y unos plátanos Y unas cositas ahí Ya pagamos el internet Porque nos toca El pago cada 30 Pero ayer no lo había pagado La señora Nomás que ahora Le vamos el dinero Y esa vuelta Viene este Compró el fertilizante Para la milta Y pues bueno Llegamos a casa Miren, miren Ay, meño, meño Y vea Así allá Ay, luego Sale a toparme Este es otro Que andamos ahorita Aquí Que anda con nosotros Este es mi hermano Giovanni Nada más Mira, a mí no me duele Darle de comer Ni nada de eso Simplemente que Ese perrito Es un poco Un poco Que digo mucho Es este Mira Ya ven Y es que Chase Es bien celoso Ya saben ustedes Y pues yo A mí me gusta Tener los perritos Pero él es tremendo Me hace ideas Él me tira las plantas En la mañana Estaban aquellas tiradas Es que corre Es que corre para allá Y para acá Y se avienta Se lleva todo Ahí la arena Todo eso que miren Que está como salido De aquel lado La tiró él En la mañana Andaba jugando Para allá y para acá Como que sea loca Le da para allá Para acá y todo Y la regó Y la regó toda esa De allá Y me tira las plantas Es el pleito Que tenemos con él Que yo hace rato Lo estaba diciendo Porque amanecieron Mis plantas anoche Estaban tiradas Todos Hasta los Blocks estos Los tira Porque como corre Para allá y para acá Pues las tira Y otra En la forma Que él es malero También es otra Que no me gusta Malero se le dice Él si está alguien Sentado o algo Así nomás de repente Va y quiere morderlo Llegan unos Este Personas Y también Y Chase Ustedes saben Que él no hace así Porque pues yo lo enseñé Él nomás Haz de cuenta Que es como digo yo Mi timbre Cuando viene gente Avisa Cuando viene allá Pero nunca los muerde O así que vaya a ser No Y él sí Y yo le digo A mi hermano Giovanni Que no Que le quité eso Que le enseñe Que no Porque Este Puede tener un problema Ya ven lo que le pasó A Samuel allá Cuando fuimos con mi cuñado Ramfer A visitarlos allá Que lo mordió Un perro Dice que porque Pues así no era Un Es perro así malero Pues Ahorita Josué Pero aquí anda él Es el adoptado Que ahorita traemos Aquí en la casa Sí El nuevo adoptado De la familia Es un pechera ¿Cómo se llama? Tu tío le dice Rambo Rambo Ahí viene la celosa ¿Qué les digo? Los dos son bien celosos No les gusta Que les acaricie a otros Ay Meño Meño Rambo 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 Vente Rambo Vente Vente Rambo Rambo ¿Cuándo? Deja Mira Mimi No, no deja Es bien celoso A ver Josué Abrázame Abrázame Josué Mira Josué Abrázame Mira A ver Abrázame Josué Abrázame Mira 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 Así Voy a comer ahorita No me dejan Ni Jez Ahorita Vamos a comer Buñuelos Miren Ya viene la lluvia De aquel Cerrito Ya cuando viene De ese lado Llega para acá Nomás que apenas Va llegando Ya Va a servir Para la abonada De las sandías Y de la Milpa De aquí De la casa Que abonó En la mañana Estamos Así es un atardecer Aquí en el rancho Bueno y ya casi anochecer Espera Ay Para acá Ay Chais Andan quemando basura Y se mira como así Fumilando Para allá A mi el olor De tierra mojada Y el aroma De De hojas Así como De los árboles Quemadas Ya ven Cuando están Como muy secas Las hojas Y que las Queman Me encanta Así ese aroma No sé por qué Como el aroma De las Hojas quemadas Y ya cuando La tierra mojada Mira Ya mira el humo Allá Ya llegó la lluvia Ya está serenando Vente Chais Adentro Ya se cerró allá Ya está lloviendo Bien para allá Vente Mimi Para aquí En el techo Porque ya no empieza a serenar Y ya después se viene La tormenta Recio Miren ya empezó a llover Recio ¿Qué les dije? Primero llega el serenito Así como despacito La lluvia Después Recio Rapidito Se mojó Miren Estoy viendo Recio Miren Está acá conmigo Adentro Voy a prender los focos Ahorita aquí Y todo alrededor De la casa Que tenemos Ya prendí los focos Está lloviendo bastante Ahí va toda el agua Para allá Para la suscriptora Que me Decía Que por qué se llena Todo esto de agua La parte de aquí De afuera Miren Es que si la alejo Se mira más oscuro Pero esta parte Se llena de agua Por este lado Ya no es por allá Sino por aquí Porque como Este piso Cuando Samuel Quitaron la tierra Se acuerdan que estaba Todo lleno de tierra Y así Y estaba sucio Cuando estaba el árbol allí Samuel tuvo que hacerle Emparejar todo Como debe de ser Ese es otro nivel La agua Cuando entre de allá Tiene que correr O sea tiene que venir Para acá Para cuando tenga piso Toda esta parte de acá Por eso Se mete el agua De aquí Miren Y aquí es donde está Y de este lado Porque a mí se me ocurrió Ese día Quitarle los bloques Que le había puesto allí Y como ya no se los volvió a poner Por eso se mete De este lado Nada más Miren De esta parte Es de aquí Aquí tiene solución Le vuelvo a poner los bloques Y ya Y se pasa para allá Y de esta parte Pues yo nada más Le puse aquí Para que ya no se metiera De este lado Pero segura Como le tape allí Se va todo ese encharca Para este lado Necesito ponerle Unos bloques Bien así A medida de aquí Hasta allá Para que el agua Se vaya para allá Pero Hacerle como Que la corriente Vaya como para allá La bajada Que vaya de aquel lado Porque A las medidas Que tiene que tener Tiene que ser para acá Cuando escurra el agua Tiene que correr para acá Pero como ahorita No le estamos echando Ni piso aquí Ni acá Necesitamos hacer Horas de nivel Para allá Por mientras Ya más adelante Pues se le viene Echar su piso allí Todo esta área De aquí Y más Todo hasta allá afuera Solamente va a quedar Como esta área De para allá Para las plantas Está lloviendo bastante A mí no me gusta Andar como Cero Ahorita que está En las lluvias Y andar en carretera Porque Ay no Es un peligro Bastante Todo de este lado Para acá Ya prendí el foco De aquel lado Se mira más Este No sé Como más bonito Si quitaran Como sea de ese árbol También se mirara Más frente a esa casa Pero se mira diferente Como más espacio No sé Cómo explicarles Más amplia la casa Y pues bueno Yo digo que va a ser Todo de este vlog El día de hoy Espero les haya gustado A todos Y pues yo los voy a dejar Ya que me voy a bañar Para descansar un rato Editarles el video Subirnos Ya que ahorita Vamos a estar al corriente Ahora sí Como íbamos antes Día a día Con mis videos Ya no vamos a ir atrasados Porque pues Ya me tengo que poner Las pilas Tengo que empezar Como antes Yo sé que hay veces Que los videos atrasados Si no es la luz Es el internet Pero hay veces Que ustedes no van a creer Pero yo trato De estarle subiendo videos Todos los días Y hay veces Y hay veces que tardo Hasta dos o tres días Un video en subirse Cuando está muy lento El internet Pero bueno Esperemos ya Este ir bien Como íbamos antes A corriente con mis videos Espero les haya gustado Este video Ya saben No olviden dejar su like Y suscribirse a mi canal Muchas gracias a todos Por el apoyo Nos vemos mañana Si Dios nos lo permite Y nos presta vida Cuídense Bendiciones para todos Y saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!